Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing del Batimovil y el Batman de la película Batman de 1989. Este Batimovil es de la marca McFarlane Toys y es la versión Gold Label. Y hoy estaremos comparando este Batimovil al lado de la versión que vino con la Wave de la película The Flash. Y como muchos de ustedes me sorprendió mucho que anuncien esta versión del Batimovil tan rápido. Creo que han sido menos de tres meses que salió la otra versión, pero ya conocemos cómo es el tío Todd. Nos quiere dejar en la banca rota. Yo personalmente he comprado esta versión porque sinceramente se ve mucho mejor a la que vino en la Wave de Flash. Y no solo eso, pero en esta caja también nos viene una figura del Batman de 1989, el Batman Michael Keaton que puede entrar ahí muy chévere en su Batimovil. Entonces acá tenemos al Batimovil que como pueden ver ahí está en sus 60 centímetros, 22 pulgadas. Ahí vemos una tremenda foto del Batman y el Batimovil. Entonces vamos a sacar acá al Batimovil y a Batman. Y ahí está el Batimovil. Igual ya veo las diferencias. Ya puedo notar las grandes diferencias. A ver qué tenemos en las tojas. ¿Ha quedado algo? No, ya no hay nada. Acá viene bien protegido como debe ser. Y acá te muestro cómo viene el Batimovil. Para cuando tú quieras vender tu Batimovil o otro Batimovil ya sabes cómo ha venido. Entonces, ¿a dónde está el Batman? No lo veo. ¿Por dónde está? Acá ha venido. Está bien envuelto. Entonces, a ver, está todo completo. Ahí está el Batman. Y acá vienen unas partes que tenemos que instalar ahí del Batimovil. Entonces vamos a liberar al Batman y al Batimovil de su presión de plástico y pasemos al otro ámbulo. Entonces voy a empezar acá mostrándole a Batman que es casi casi lo mismo que la versión que vino en el Six Pack. Y se ve increíble, se ve increíble. Excepto por esta parte de acá que dije en mi video que me hubiera gustado que esta figura no venga con la articulación en el cuello para que se parezca más a como lo vimos en la película de Batman 1989. Aparte de eso, esto es una belleza. Pura nostalgia. Se ve increíble. Detalles de musculatura. Bonita pintura. Increíbles proporciones. Buen esculpido ahí del rostro. Yo creo que sí se parece a Michael Keaton cuando tiene puesta la máscara del murciélago. Y por supuesto que esta figura también trae su tremenda capita de tela que lo pone en otro nivel. Lo hace ver increíble. Le da mucha personalidad. Y esta figura, por ejemplo, no le tienes que doblar mucho acá, por ejemplo, en los hombros la capa para que se vea bien. De esta manera también se ve muy chévere. En otras figuras yo creo que sí es necesario doblar ahí un poco la capa en los hombros para que se vea mejor. Pero en este Batman Michael Keaton no es necesario. Entonces este Batman nos trae acá su base clásica de McFarlane con el logo de DC y nada más. Y eso es algo que también me ha fastidiado un poco. Que no mandaron cambios de manos para que pueda agarrar el timón de su Batimóvil. No lo pude creer. O de repente a mí no me ha llegado. Díjenme saber ustedes en los comentarios qué pasó. Pero entonces acá este Michael Keaton de Flash le va a tener que prestar ahí sus manos. Entonces acá vamos a traer al otro Batman para mostrar las diferencias que en verdad son muy obvias. Y es prácticamente todos los colores. Acá por ejemplo el símbolo de esta versión nueva. Tiene un color más dorado. Este de acá sí tiene el color clásico. Ese color amarillo que reconocemos del logo de Batman de 1989. Y esta es la versión que vino en el six pack. También notamos las diferencias de colores en el cinturón, en el utility belt. Esta versión tiene un color, un dorado más brillante, más chillón. Y este un dorado más opaco vamos a decir. Que es igual al de low. Y también hay diferencias en la pintura negra. Esta de acá es más oscura. Esta de acá se ve más color negro. Esta nueva versión como que tira un poco para su lado. Azul oscuro, para plomo. Y ahí pueden notar las diferencias. No sé si son mis ojos. Pero yo sí me estoy dando cuenta de las diferencias en colores. Y también creo que hay un poco de diferencias de colores en la pintura de la piel. Creo que es mínima la diferencia de colores. Ahí lo que es el rostro, en la boca. Yo creo que aparte de lo que he mencionado sobre el cuello. Estas figuras están increíbles. Entonces, el plato fuerte de la noche. El nuevo Batimóvil. Con ese color mate. Que lo hace ver mucho, mucho mejor. Acá ya le instalamos sus aletas en la parte de atrás. Entraron muy bien. Ay, para que se vea increíble el Batimóvil. Y wow. Sí que está chévere. Definitivamente se ve mejor que la otra versión. Que tiene ese gloss. Que lo hace ver muy muy brillante. Y así no fue como lo vimos en la película. Por supuesto que esta versión acá también se abre. Ahí abrimos. Y ahí está bien detallado el interior del Batimóvil. El asiento. Tiene ahí bonita pintura. Ahí vemos muchos detallitos en color plateado. Su timón. El asiento. En verdad se ve increíble. Y de ahí en detalles prácticamente todo es lo mismo que la otra versión. Acá por ejemplo en las llantas. La única diferencia es que acá el símbolo es dorado. Pero de ahí este detalle también lo tiene el otro Batimóvil. Ahí con ese bonito color plateado. Vemos acá estos detalles con relieve, con textura. Por acá atrás tenemos las turbinas. Ahí también hay algunos detalles. Bonita pintura plateada. Acá adelante. Esta parte de acá es algo que siempre me acuerdo de este Batimóvil. Porque yo de niño tuve un Batimóvil chiquito. Y siempre me acuerdo de esta parte de acá. Y si volteamos acá el Batimóvil. Vemos ahí algunos detalles. El tremendo logo. Toda esta parte de acá se ve muy muy chévere. Y antes de traer al otro Batimóvil para las comparaciones. Vamos a poner a Batman acá adentro. A ver qué tal queda. Primero le vamos a quitar estas manos a este Batman. Y acá entraron las manos finalmente. Y parece que hay un poquito de diferencia de pintura. Como que esta tiene un gloss que hace que brille un poco más. Pero no importa porque necesita estas manos para que agarre ahí el timón de su Batimóvil. Entonces vamos a ponerlo adentro del Batimóvil. Entonces. Acá entró Batman Michael Keaton. Le hemos cambiado de manos. Y wow. Se ve increíble. La figura definitivamente que necesite esas manos ahí para agarrar su timón. Y se ve espectacular. La figura entró muy bien. No me dio problemas. Acá acomodamos bien. Para que entren bien ahí los cuernitos. Las orejitas. Sin darnos problemas. La capa también entró muy bien. No me dio ningún problema. Entonces ahora sí vamos a traer al otro Batimóvil. Entonces acá tenemos a estas dos versiones del Batimóvil del Batman de 1989. Uno de ellos es la versión de la película de Flash que salió como hace tres meses. Y el otro es la versión nueva. La versión que sí es de la película Batman 89. Y las diferencias son muy obvias. Esta versión nueva se ve mucho mucho mejor con ese color mate que no es tan brillante. Se ve casi igual a como lo vimos en la película del 89. La otra versión como podemos ver tiene ese gloss que la hace más brillante. Que hace que tenga más reflejos y en verdad hace que parezca plástico. Para ser una versión del Batimóvil está muy bien por el diseño, las partes, los detallitos. Pero esta nueva versión es exactamente lo mismo pero con el color mate que hace que se vea mejor, hace que se vea más realista. Acá por ejemplo el Batimóvil de la película Flash. Esta parte de acá tiene un color distinto, un color medio raro, medio gris. Y no, debería ser todo el mismo color como podemos ver acá en la nueva versión que tiene también el color mate que es exactamente lo mismo. Otra diferencia que también hemos mencionado es el símbolo que está en las llantas. El de la versión de Flash tiene un color dorado mientras que esta nueva versión es un color plateado. Por acá dentro del Batimóvil todo es exactamente lo mismo con respecto al diseño y a los detallitos. Pero la diferencia una vez más es la pintura. Entonces sí, la diferencia principal y la que más importa es el color del Batimóvil. Esta nueva versión del auto del murciélago es superior simplemente porque tiene ese color mate que hace que se vea increíble, que hace que se vea más realista y que también hace que no se vea como un pedazo de plástico. Honestamente creo que la versión de la película Flash no es mala. Igual creo que es un buen recuerdo de esa película, si es que te gustó. Pero más importante es un buen recuerdo del Batman Michael Keaton, de la película de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton. He visto algunos videos de coleccionistas que han pintado este Batimóvil y le han dado este look, esta pintura mate para que se vea mejor. Entonces si es que no has podido conseguir esta nueva versión, no te sientas mal porque igual este Batimóvil de la película Flash también está muy muy bueno y como digo también lo puedes costumizar. Pero igual uno se da cuenta, esta es la versión, el Batimóvil de la película del Batman de Michael Keaton de 1989. Este diseño es único y cualquiera lo puede reconocer. Yo lamentablemente no me voy a quedar con este Batimóvil de Flash, simple y únicamente por motivos de espacio. Entonces ahora acá podemos ver al Batimóvil al lado de otros autos famosos de películas, al lado de otros Batimóviles, al lado de otros vehículos que también al igual que este Batimóvil son icónicos. Entonces acá tenemos al Batimóvil y a Batman de la película de 1989 de la gente de McFarlane Toys, versión Gold Label. Y sí, me gustaron mucho. Es una versión mejorada, una versión superior que con esa pintura mate hace que le den un tono más realista y que simplemente se ve increíble. Y el Batman también está muy chévere, se agradece que nos hayan mandado este figurón. Lo único malo es que no nos mandaron una tarjeta Trading Card y tampoco nos mandaron cambios de manos para que pueda agarrar su timón. Aparte de eso, la figura es bellísima, el Batimóvil es increíble y si puedes conseguirlo, te lo recomiendo al 100%. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima. Gracias.